Sí, eso sería imposible. ¿Pero cómo que imposible, mi reina? Si habíamos quedado en vernos hoy. Sí, lo que pasa es que a la señora se le enfermó el hijo y la tortita no la van a poder hacer. No, pero me vas a dejar con los crepos hechos. Deja a ese tipo ahí, que seguro ni te está parando. Ese seguro está viendo el juego. Tranquila, tranquila, que en otra ocasión se hará y seguro... Que todo será hermoso. Bueno, mi amor, está bien. Nos veremos otro día. Igual aquí te espero y te pasas un besito. ¿Quién era? ¿Quién te estaba llamando a esta hora? Un amante que tengo. Como tú me lo que haces, ¿verdad? Un amante, entonces... Mi amor, por favor. Sí, sí, como si no supiera que lo que estabas hablando era chisme con las vecinas. Que si los niñitos, que si las fiestas, que si los cotillones, por favor. Es más, tráeme una cerveza ahí, porfa. Enseguida, mi amor. Gracias. ¿Dónde voy? Sí, dale. A resolver la vida a la vecina. Te espero, bebé. ¡No, no, 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 no! Gracias por ver el video.